Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, espero que estén bien, feliz miércoles. Ok, hoy vamos a revisar el vocabulario y el gramado, ¿ok? El vocabulario y el uso de I like y I don't like, ¿sale, vale? De una forma diferente, de una forma más divertida, ¿sale, vale? Entonces, fíjense muy bien, en su actividad les voy a adjuntar una imagen, una copia con unas fichitas como de dominó, donde viene una picture con una happy face o una sad face y la sentence de si les gusta, si le gusta o no le gusta hacer esa actividad, ¿sale, vale? Entonces, primera actividad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recortar y colorear esas fichitas. Las pueden pegar en cartulina, por ejemplo, en cardboard para hacerlas un poquito más duras y que no se maltraten o ocuparlas con mucho cuidado, aunque las dejemos solamente así con el puro papel con el que se imprima, ¿sale, vale? Bueno, ya que terminamos con eso, quiero que las observes, ¿sale? Las vas a ocupar en casita para jugar con mamá, con papá, con quien quieras tú en casita para jugar dominó. Bueno, ¿cómo se juega el dominó? Tengo la imagen y la oración no están relacionadas. Tengo que encontrar la imagen que va con la oración que yo tengo. Cuidado, cuidado, porque si me dice I like making sandcastles, pero mi dibujito tiene un sandcastle y tiene una carita triste, va a estar mal, no lo puedo juntar, porque la carita triste me está indicando que no le gusta, entonces no puedo ponerle que I like, tengo que buscar el que dice I don't like, ¿sale, vale? Bueno, practica un par de veces cómo jugar con el dominó, ¿sale? Y ya que lo tengas claro, tu actividad de refuerzo, ¿sale? Es que tú me inventes otro dominó, ajá. Puedes ocupar la misma cantidad de fichas que en este que te voy a poner yo en la actividad, me puedes tú poner las actividades que tú quieras y juntarlas en las oraciones con I like o don't like, como tú quieras, ¿sale, vale? Solamente recuerda que no puedes poner la imagen con la oración junta, porque si no mi dominó ya no funciona, ¿sale, vale? La idea de esto es que yo pueda unir mi dibujo con una oración en otra ficha para que mi juego vaya avanzando, ¿sale, vale? Entonces, espero que te diviertas mucho, usa tu ingenio, tu imaginación y prácticalo mucho. Aguas con la pronunciación, recuerda, si necesitas practicar cómo se pronuncia alguna actividad, puedes ir a los videos que hemos hecho repasando nuestro vocabulario y recuerda, si voy a decir que algo me gusta, I like y lo que me gusta, si voy a decir que no me gusta, I don't like y lo que no me gusta, ¿sale, vale? Muy bien, chicos, entonces eso va a ser todo por el día de hoy, diviértanse mucho, I will see you tomorrow, les mando besos y abrazos. Love you. Bye. Bye.